Bienvenidos a tu canal, historias de latinoamérica, espero te guste el contenido, suscríbete y deja tu like, comenzamos. ¿Te has preguntado por qué se utiliza el color morado en Semana Santa? Pues déjame contarte que en estas procesiones, la simbología de las hermandades de Cofrades es todo un mundo que cuenta con un significado propio. Entre lo más llamativo que podemos encontrar son los colores que portan los hermanos. Tradicionalmente, el negro era el más común, tanto para vestir a las dolorosas como para los penitentes que le acompañaban. Pero con el paso del tiempo, la mangaba de colores se ha ido extendiendo. La elección de este color no es algo aleatorio y tiene sus orígenes directamente desde la pasión de Cristo. Y que durante la pasión de Cristo, este es vestido con una bata morada a modo de burla por ser el rey de los judíos. ¿Pero por qué lo vestieron de morado? El morado era el color usado por la realeza en esa época. De ahí es vestirlo con esa bata para, más que todo, ridiculizarlo. Por el motivo de la iglesia, decidió conservar el color morado no solo como símbolo de la penitencia, sino también como símbolo de lujo. ¿Pero qué significa el color de la cuaresma morado? Ya que hemos aprendido cuál es el color de la cuaresma, pero no sabemos qué significado tiene. Pues bueno, el color morado es asociado con el color de la reflexión, la moderación y el equilibrio entre la pasión y la inteligencia. Además, el morado tiene el significado de amor y sabiduría, así como la inteligencia, la sensibilidad y la precaución. ¿Pero debemos de vestir morado en la cuaresma? Que el morado sea el color de la cuaresma no implica que debemos vestir de morado durante los 40 días, que dura la misma. Lo que sí debemos hacer en estos 40 días es reflexionar, ayudar a los demás, perdonar y amar con sencillez y continuidad. No buscar con estos actos únicamente ser el mejor católico, sino que también ser una mejor persona. Ya que este periodo es ideal y fantástico para compartir y disfrutar en familia, así como para disfrutar unos ricos dulces de la cuaresma. Pero, ¿será que solo el morado es el color de la Semana Santa? Claro que no, hay otros colores que se utilizan en la vestidura de la Semana Santa. Y pues bueno, déjame contarte que al momento de hablar de otros colores que se utilizan en la cuaresma, tenemos el significado. Tal como el color blanco, se usa para la Pascua, Navidad, otras fiestas del Señor, a expansión de la Pasión. Las fiestas de la Virgen María, los ángeles, los santos no martiles, este color representa la naturaleza divina de Jesús. El rojo se usa el domingo de Ramos, el viernes santo y el domingo de Pentecostés y en las fiestas de los apóstoles, evangelistas y martires. El significado de este color se asocia con el color del amor y la vida. El color verde es el color que se concentra en el tiempo ordinario o intermedio. Este es el color que se asocia con la conciliación y la tranquilidad, además representa la esperanza. Y por último tenemos el negro, que representa el duelo, el luto, por lo que es de los más comunes el viernes santo. ¿Y de qué color utilizan en tu país la Semana Santa? Compártenos aquí en la cajita en los comentarios y nosotros estaremos viendo tus opiniones y así nos podemos informar todos. ¡Gracias!